Súper feliz y contento de estar compartiendo en esta noche con este hombre, Roy, su esposa, está por aquí, venga. Dayana. Dayana, se llama como mi hermanita. Súper feliz y contento de estar compartiendo con estas dos personas que me han acompañado siempre de manera incondicional. Son 20 años siguiéndome, son 20 años aportando de su amor, de su cariño, de ese sentimiento maravilloso que siempre los han sabido apreciar. Gracias a Roy, gracias a su señora, a su familia, por el aporte y el apoyo que me han brindado desde siempre. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Gracias por venir. Hasta acá está Miami, se vinieron de New York, imagínate. De New York, se hospedaron en un hotel, comprado sus boletas y están aquí conmigo. Gracias. Quiero decir que Charly siempre, yo no sé, vos estás siempre contigo en la buena y en la mala. Amén, Roy. Prepárate porque lo que viene en abril es candela. Lo que estoy esperando, es lo que estoy esperando. En abril, eso cuando viene ella también. Sí, sí. Gracias.